Hoy hablamos con un gran profesional y un gran amigo, que es nuestro querido amigo Antonio, que regenta el restaurante El Rinconcito, aquí en la misma playa. Y aquí, como estamos en la Costa del Sol, pues tenemos que vivir la noche de San Juan. Esa noche mágica que se celebra en cada sitio de una manera. Hay lugares que incluso tiran los muebles por la ventana y los queman en una gran hoguera. Otros hartamos la hoguera y cada uno hace su tradición. Y otros, o algunos rituales mágicos. Bueno, que todo sea, pues por tener una vida mejor, los intentamos por lo menos. Dice, yo no soy supersticiosa, pero por si acaso. Así que vamos a hablar con Antonio Becque esta noche, que tiene preparado en el restaurante y para sus clientes y amigos. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Elena. Bueno, ya pensando que falta muy pocos días la noche de San Juan. Estamos ya casi 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 en la víspera y bueno, pues siempre hay que hacer algo. Porque es una noche muy mágica. Y nos gusta disfrutar también de la playa, que es lo que tenemos aquí. Mar, playa y viene mucha gente también a disfrutar de la noche de San Juan aquí en la costa, ¿no? Sí, viene mucha gente. Además de los vecinos que tenemos aquí en Costa Bella y las urbanizaciones de alrededor donde estamos nosotros, vienen muchos vecinos incluso hasta de Málaga. Porque las playas que tenemos aquí en Marbella, pues son unas playas perfectas para disfrutarlas tanto de día como de noche. Más en la noche de San Juan, que apetece, que hace calorcito, darse ese baño a las 12 de la noche, que dice que trae suerte y hacer todo ese tipo de tradiciones que hacemos aquí en la Costa del Sol. Hay muchísimos rituales, ¿no? Tú aquí habrás vivido de todo, ¿no? Cada uno te dirá una cosa, te dirá, pues yo hago esto, lo otro tal. Habrá reuniones también ahí al lado de las hamacas, ¿no? De la playa cada uno haciendo su propia reunión. Sí, vienen familias, vienen parejas jóvenes, viene de todo. Y bueno, tradiciones muchísimas, pero bueno, la que nosotros aquí tenemos en práctica, la que hemos conocido siempre, pues se hacen las hogueras de San Juan, la gente luego salta por encima de la ceniza, se echan también, se cogen en un papelito, se apunta a todos esos buenos deseos y los malos deseos para el año y se echa al fuego. El fuego dice que quema todo lo malo y trae todo lo bueno. Y después la gente se baña, uno se moja los pies, bueno, aquí tenemos de todo. Bueno, nosotros cuando terminamos de trabajar nos vamos al agua y también nos damos un refrescón. Así que... Tenemos que hacer una buena noche, yo creo que sí, que va a ser una buena noche, porque ya empieza el verano también, además que ya tenemos todo. Bueno, se dice que es el día, bueno, ya vemos que cada vez son más largos que la nube de la noche, que es de día y ese justamente la noche de San Juan es el día más largo, ¿no? Es el día más largo y la noche más corta, es decir, que es el día que tenemos más horas de sol y podemos disfrutar más de la playa, entonces pues sí, la gente llena aquí de por la mañana y ya se queda hasta por la noche, ¿vale? Y ya a partir de ahí ya va reduciendo un minuto para allá, luego, por eso tenemos luego el invierno, cuando llega el invierno no tenemos nada de día, de noche, a las 4 de la tarde ya de noche, o sea que... Sí, pero bueno, aquí en Marbella no nos podemos quejar que tenemos el sitio, uno de los sitios de España donde tenemos más horas de sol y por eso tenemos tantos turistas que vienen a visitarnos buscando ese ansiado sol de aquí de la costa, ¿vale? Pues tenemos también que hablar de la gastronomía, Antonio, porque claro, si vamos a pasar aquí toda la velada, pues habrá también que coger antes un poquito de fuerza y tomar algo típico también de la época, ¿no? Sí, pues mira, más típico que son las sardinas de Marbella, no tenemos nada mejor que comer en la noche de San Juan. La noche de San Juan es sardina y fuego y la sardina hecha al espeto, eso es la noche de San Juan, que es lo que vamos a tener aquí en el rinconcito, vamos a tener ya en... Ya lo tenemos de hecho en funcionamiento los espectros de sardina como todos los años, ya ahora a partir de junio lo hemos puesto en marcha, pues es a partir de junio cuando las sardinas son las primeras de la temporada, son más pequeñitas, son más apetecibles y es el producto estrella para la noche de San Juan, un buen espeto de sardina. Entonces eso junto con otros productos pues vamos a tener el menú de San Juan, que te puedo adelantar, que además de espetos de sardina vamos a tener también algunos pescados como por ejemplo una lubina a la roteña y para aquellos que no les gusten pescados pues vamos a tener siempre una opción de carne y además de nuestros postres caseros como siempre. Es decir que el menú que hacemos aquí en el rinconcito siempre es un menú a elegir y para que todo el mundo se vaya contento, ¿vale? La verdad es que lo que hagas siempre se da en esta línea y delicioso como siempre. Bueno, pues ¿qué hay que hacer para reservar ya? Porque me imagino que es mejor reservar como siempre aconsejamos. Sí, sobre todo porque la gente se quiere sentar en primera línea de aquí de nuestra terraza para ver las hogueras, disfrutar de la noche. Entonces para aquella familia que quieran venir y buscar un buen hueco aquí en el rinconcito pues mejor que reserven con tiempo, ¿vale? Pues ya sabéis, así que aquí haremos toda la velada, cenaremos, disfrutaremos de la hoguera, nos bañaremos. Además es una de las mejores playas que hay en Marbella y son de esta parte. Son buenísimas, con arenita, que vas andando y no te cubre. Es una de las mejores playas, ¿no? Sí, nosotros estamos en Costa Bella, pero el tramo realmente bueno que tenemos, digamos que desde el Hotel Los Monteros hasta el Hotel Don Carlos, ese es el tramo que hay aquí de la zona de Las Chapas, que con diferencia es la zona de Las Chapas, tiene las mejores playas de todo el término municipal. O sea, podemos estar muy orgullosos de tener estas playas y decir que somos de aquí de Las Chapas y que todos los vecinos vengan aquí a visitarnos sin lugar a dudas, ¿vale? Bueno, pues pues nos hacedemos todos una buena noche de San Juan. Ya sabéis, si no tenéis todavía un lugar, pues nos va a recordar Antonio cómo reservar para esta noche. Bueno, para todos aquellos que no nos conozcan, nuestro restaurante está ubicado en la playa de Costa Bella, el rinconcito y el número de teléfono es 952-83-8904. Os podéis reservar ahí y ya sabéis que habrá también música, que va a ser una sorpresa para los que vengan esa noche, ¿no, Antonio? Sí. Vamos a sorprender, ¿no?, con la música. Sí, cada mes hacemos eventos diferentes y para esta noche de San Juan hemos apostado por traer un poquito más de flamenquito, un poquito de salsa, ritmos caribeños. Entonces, a la luz del fuego y de la luna de San Juan, vamos a bailar un poquito de salsa y ritmos latinos. Así que todos aquellos que vengan allá al rinconcito, pues estáis invitados también, aparte de comerse el espectro de sardinas, a bailar un poquito. Bueno, que bien nos vamos a pasar. Bueno, pues lo dicho, estamos deseando ya que llegue el día para venir a celebrarlo contigo. Bueno, Antonio, que tengas un feliz verano y pasemos por una buena noche de San Juan. Gracias. Pues nada, igualmente, gracias.